Su descontento manifestaron decenas de locatarios de la ex Galería Anás, siniestrada hace ya casi tres meses. Los comerciantes acusan a las autoridades del momento de prometer recursos que aún no han llegado. Según los locatarios, el ex Eremi de Economía, Henry Azurmendi, hoy intendente regional, se despreocupó del compromiso que realizó como autoridad de la cartera en cuestión. No tenemos con quien hablar, no tenemos el caballero de Cercotec, también era coordinada con el intendente, también no está, está trasladada en la municipalidad, entonces la verdad que ahora quedamos sin hablar con nadie, no tenemos con quien hablar. Pero tuvimos el compromiso de este gobierno que dijo que en menos de dos meses iba a tener solucionado el problema. Van dos meses y 18 días y hasta el momento nada. Los recursos alcanzarían sumas cercanas a los 6 millones de pesos por comerciante y provendrían de Cercotec. El problema, dicen ellos, es que el director que asumió el compromiso ya no está a cargo de dicha repartición, pues al igual que el ex Eremi de Economía, dejó el puesto que desempeñaba en dicho servicio. Tras de nosotros hay familia, hay niños, que no todas las mismas familias tienen la capacidad para enfrentar este tipo de adversidades de la naturaleza que te pillan imprevisto. Hay gente que ha pasado por depresiones. Un dilema para estos comerciantes que han debido asumir costos extras para levantar sus negocios, pero que tendrían una aparente solución. El ex Eremi de Economía y ahora Intendente de Los Ríos hizo un receso en sus vacaciones solo para responder a las demandas de estos locatarios. La región de Los Ríos, en conjunto, la Intendencia con el Gobierno Regional, con los consejeros regionales, destinaron 350 millones de pesos para ir en ayuda a los locatarios. Normalmente una situación de este tipo tomaría aproximadamente 6 meses para que los recursos puedan ser utilizados. Nosotros estamos logrando con un trabajo mancomunado de distintos actores, lograr que esto baje a 3, 3 meses y medio. Un panorama que podría cambiar de escenario si es que los ex-galerianas reciben sus recursos dentro de los plazos acordados con la autoridad regional. Es de esperar por el bien del comercio local que todos los consensos de este nuevo pacto sean respetados y no se den cambios de autoridades durante este tiempo.